Un ejemplar funcionario policial que arriesgó su vida para defender a un ciudadano que había sido asaltado por dos individuos armados y a pesar que en el enfrentamiento fue herido, con mucho coraje logró la detención de los individuos y ponerlos a la orden de los juzgados. En la colonia Lomas del Carmen se encontraban varios individuos fuertemente armados, los cuales estaban asaltando a las personas que transitaban por el lugar. Entonces atendiendo a dicha denuncia nos desplazamos, me desplacé al mando de la RPM 119, al mando de mi persona, también iba acompañado por cuatro agentes de policía. Al llegar al lugar se observaron varias personas quienes sí portaban armas de fuego en sus manos, cual una de ellas, sin mediar palabra, empezó a dispararme a mi persona, lastimosamente recibiendo una herida de bala en mi rodilla derecha. Posteriormente este individuo se dio a la fuga y le dimos persecución a los demás compañeros que andaban en la RPM, logrando darle captura a esta persona. Y ya que es uno de los líderes del grupo delictivo que opera en ese lugar, Aguacates, esta persona fue remitida a la Fiscalía del Ministerio Público por tres delitos, por atentado a la seguridad del Estado de Honduras, portación ilegal de armas y tentativa de homicidio. Bueno, una experiencia, si después es que nadie esté exento de esto, pues lo que nosotros tenemos que hacer es darle respuesta a la ciudadanía, porque si ellos se abocan a uno es para que uno les dé una respuesta positiva. Y este día no fue la excepción, ese día, tras que el ciudadano nos interpuso la denuncia, fuimos a atenderla y logramos darle detención a esta persona y sacarlo de circulación, ya que es uno de los líderes que opera en ese lugar. Gracias a Dios la Policía Nacional sigue trabajando y también invitando a la sociedad que se acerquen a las postas, a las patrullas y que interpongan la denuncia, ya que mediante la denuncia que nosotros podemos realizar nuestro trabajo de la mejor manera. Y es así como cada uno de los funcionarios policiales del todo el territorio nacional arriesgan la vida día con día para la tranquilidad de cada uno de los hondureños.